¡Ah! Llevo toda la noche, pero declaro que la reunión anual de estrategias secretas de Tom y Ben se terminó. ¡Saludo aéreo! ¡Wow! ¿Saludo aéreo? Es muy emotivo. Gracias. Saludo aéreo matutino. ¿Puedo recibir el mismo saludo? ¡Woohoo! Veo que la reunión salió bien. Digamos que vamos en camino de ser la mejor compañía tecno de la ciudad. ¿En serio? Creí que el director tenía la mejor compañía tecno. No por mucho. Gracias a nuestra estrategia secreta que enviaré por correo a Ben ahora. Este plan secreto es tan bueno que casi me da pena el director. Hablando de director, ¿cómo se escribe? ¿Director? ¿Así como suena? Sí, Hank, director. Simplemente se escribe director. Director. Y el correo fue enviado. Yo no lo recibí. Debe estar en la nube. No veo ninguna nube. Sigue sin llegar. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Qué? Ah, ¿vieron cuando escribí un correo y ustedes decían director mucho? ¿Qué es este, Tom? Bueno. ¿Qué es este, Tom? Eh, sin querer envié nuestro plan secreto al director. ¡No! Casi lo tengo. Entonces podemos arreglar el gran error de alguien. Ay, no te castigues así, Tom. Seguro que todos hicimos errores que arruinan algo por lo que trabajamos tanto. ¿No, chicos? Do. Yo do. ¿Qué es esto? Ups. Yo tampoco. ¡Ninguno lo hizo! Ni siquiera Tom cometió un error tan grande. Que tú conoces. En serio, ¿cómo lo arreglo? Quizás tenga una solución, pero es riesgoso. Entonces, rediseñé este disco de teletransportación para que nos proyecte el internet donde... ¿Dónde atrapamos el correo y lo destruimos antes de que el director lo lea por completo? Sí, sí, tenemos suerte. Pero también es posible que abramos su portal entre los dos mundos. ¡Suena bien! ¡Al internet! Espera. ¿Y si no llegas al correo antes que el director? Ahí entran tú y Hank. Deben entrar a la oficina del director y hagan lo que sea para que no abra ese correo. Ah, bueno. Ginger, tú quédate aquí y vigila nuestro progreso desde el portatil de Tom. ¡Claro! Seré sus ojos y oídos EBR. ¡En vida real! Un momento. Tom, vamos al internet ya. ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! Tom y Ben, bienvenidos al internet. ¡Wow! Este lugar es... Perfecto, lo sé. Pero enfoquémonos. Hay millones de correos volando. No será fácil encontrar... ¡Ahí está mi correo! ¡Adelante! ¡Nunca me atraparán! ¡Soy un gorrión! ¡Lo hago por diversión! ¡En vida! ¡Oye, regresa y déjame eliminarte! ¡Atrápenlo, chicos! ¡Usen los pies! ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¡Wow! ¡Ser alto es más difícil de lo que creí! ¡Buen día, compañera mujer de negocios! ¡Qué día lleno de negocios! ¡Sí! ¡Ya lo creo! ¡Psst! ¡Psst! ¡Hállala! ¡Oh! ¡Mi tarjeta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tu estómago estornudó? ¡No! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Preguntaría más! ¡Pero llama al café! ¡Hola, señor café! ¡Pasaré su llamada! ¡Qué cerca estuvo! ¡Tú! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¡Ahí está! ¡No dejen que se escapen! ¡Oh! ¡Me gustaría tener un teléfono gratis! ¡Es una trampa, Tom! ¡Nada es gratis en internet! ¡Ciérrenlo antes de que se multiplique! ¡Instento detener el correo con unos cortafuegos! ¡Ahí va! ¡Cuidado con ellos, Inger! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Ahora detenemos donde... ¡Tiene mente propia! ¡No puedo controlarlo! ¡Mírame! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Son todos los tiros atrapados en un filtro de spam! ¡Suerte que estén ahí o se comerían este lugar bit por bit! ¡Eso no es bueno! ¡Tendrán que saltarlo! ¡Bien! ¡Pronto, Tom! ¡Lo perdemos! ¡Bueno! ¡Tom! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuchi, cuchi, Goldie! ¿Cuál es el mejor pez? Así que no quieren hablar, ¿eh? Está bien. Tengo todo el día. ¿Tienes una reunión a las 12? Tengo hasta las 12. Lo confirmaré revisando mis correos. ¡Mamá! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Le contaremos todo! ¡Oh! ¿Me contarás todo sobre qué? Eh, dile, Ángela. Espera, ¿yo? Eh, tuvimos que usar un disfraz para venir hasta aquí sin que supiera Tom. Tom, ¿no es verdad, Hank? Eh, sí. Por esa cosa terrible que hizo Tom. Dile, Ángela. Eh, sí. Tom nos traicionó y ahora queremos unirnos a usted para traicionarlo a él. Ah, ya veo. Quieren que el traidor sea traicionado. Sí. Sí, algo así. Exacto. Bueno, eso tiene sentido. Trabajemos juntos para derrotar a nuestro enemigo en común. Tío, ¿y si mienten? Yo sé que mienten, pero no saben que yo sé que mienten. Y cuando sepa por qué están mintiendo, destruiré a Tony Ben Enterprises. Destruir. ¡Casi me atrasa! ¡Casi lo tenemos! ¡Corre más rápido! ¡A correr más rápido! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Qué pasa? Debe ser una mala conexión de internet. ¡Ginger! ¿Qué fue? ¡Sos oído! ¡Nada! ¿Estás en el baño, un portátil? ¡Céntrense en la misión, chicos! ¡La señal de Wi-Fi es débil en el baño! ¡Sal de ahí! ¡El correo ya está por llegar! ¡Esperen! ¡Sólo me lavo las manos! ¡No me atroparon! ¡Cordieron porque se atacaron! ¡Cincerna rápido! ¡Es que tengo buena higiene y uso jabón! ¡Olvídenlo! ¡Ya salí! ¡Vamos! ¡Oye, tú! ¡No! ¡Digamos tarde! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Todo es por mi culpa! ¡Tom, no te castigues así! ¡Oh, gracias! ¡Por supuesto que es tu culpa! ¡Tú escribiste el correo y se lo enviaste al director! ¡Te burlaste del correo y por eso corrió más rápido! ¡Y lo peor de todo, arruinaste a Tommy Penn Enterprises! Hmm, un momento. ¡Oye, ¿qué haces? Si Hank y Angela logran distraer al director, quizás no sea muy tarde para detener el correo. ¡Para! ¡El buzón es muy peligroso! ¡Oh, cielos! ¿Saben? Podríamos acabar con Tom si nos cuentan sus secretos. ¡Oh, tenemos un jugoso secreto de Tom! Eh, diles, Angela. Oh, ah, Tom rechaza los juegos de niños, pero una vez... Espera, recibí un correo. Oh, espero que sea del jacuzzi. ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, ah! Así que ese es tu juego, ¿eh? ¡El teléfono! ¿Y por qué querrías sacarme? ¡Oh, ya veo! ¿Qué está pasando? ¡Es el director! ¡Ay! ¡Hay que salir de aquí antes de que nos hablaste, no borren! No, Ben, no me iré sin este correo. ¡Oh, no! Debe haber aumentado la seguridad. Debes irte de aquí, Tom. ¡Sálvate! No puedo irme sin ti. Es preciso. ¡El correo! Si el director lo ve, destruirá nuestra compañía. No habrá compañía que destruir si nos quedamos aquí para siempre. ¡Tú tienes que salir, Tom! ¡Ahora! Cerré las cosas rápido y atrapé el correo. ¡Y al nerd también! ¡Mira! ¡Alto! ¡Para! ¡No! ¡No puede comer otra vez! ¡Oh, sí que puede! ¡Y le daré! Deje al nerd ahora o el pez va a comer. ¡Suéltate! ¡Suerte que estén ahí o se comerían este lugar pit por pit! Eso no es bueno. Solo hay una solución. A la cuenta de tres, todos dejaremos todo al mismo tiempo. Así nadie se lastima. ¡Tres! ¡Y funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡No es justo! ¡Ja, ja! ¡Veamos este! ¡Un momento! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi teléfono? ¿Qué es esto? ¡Ven! ¡Tom! ¡Vámonos de aquí! ¡Estás afuera! ¡Tom! ¡Volviste! ¡Y trajiste a los Firos! ¡Lo pensaste bien! No estaba pensando, sino recordando. Recordaba que nuestra empresa no es solo una lista de ideas en un correo. Es nuestra. Y no puedes tener a Tom y Ben Enterprises sin E-Ben. Gracias, Tom. ¿Saludo aéreo? ¡Lo hicimos! Y espero no haber abierto un portal entre nuestro mundo y la teleinformática. ¿Jinger? ¿Qué en nombre del dinero sucede aquí, eh? Dile, Angela. ¡Salgamos de aquí! ¡Bien hecho, Darren! ¡Estamos atrapados! ¡Como hombres de negocios en una reunión! ¿Alguien recién dijo escape? No. ¿Por qué? ¡Toma a Hank y agárrame! Espera, ¿cómo? ¿Puede ser peor este día? ¿Qué? ¡Aléjanos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias!